Saludos amigos, hoy vamos a ver cómo actualizar PRTG Network Edition de la versión free a la versión comercial. Nos iremos a la página web de PRTG, haremos login con nuestra cuenta, tenemos que crear una cuenta si no tuviéramos una, haremos scroll y podremos hacer clic aquí in download en la versión comercial, haremos save en nuestro disco duro y bueno una vez que hemos descargado el paquete lo descomprimiremos, bastante rápido es menos de 200 megas y bueno lo que vamos a hacer es instalarlo encima de la versión free que tuviéramos con los 100 sensores y ahora con la versión comercial pues bueno tendremos los sensores que nuestra licencia que hayamos contratado con PRTG nos permita. Vamos a hacer clic en next, nos saldrá que tenemos la licencia de trial, podríamos introducir aquí la licencia que nos han enviado pero bueno por ahora voy a dejarlo en trial y lo cambiaremos más tarde. Vamos a hacer clic en next y bueno recordaros que esto para los servicios de PRTG así que si vais a actualizarlo no lo hagáis en horas de producción y esperar un poquito a hacerlo pues en horas valle. Vemos cómo instala todos los componentes, bueno como reemplaza los los ficheros y una vez que termina este proceso arrancará los servicios de manera automática así que no debemos no debemos no debemos de preocuparnos por nada ya que PRTG hace todo de manera automática vemos ya que está arrancando los servicios de nuevo servicio de probe y bueno todos los servicios relacionados con con PRTG vamos a hacer clic en finish aquí y ahora nos cargará la página web donde introduciremos nuestro usuario en este caso vamos utilizando el que viene por defecto y si nos vamos ahora hasta la página de devices podemos ver bueno pues que tenemos 132 sensores y solo tenemos los 100 que nos daban de manera gratuita así que nos vamos a ir a esta setup y en licencia vamos a ver el estatus podemos ver que tenemos 100 sensores lo vemos aquí 100 sensores y podemos hacer clic en enter key o podemos hacer aquí clic en login de nuevo ir a setup y desde license podemos enter license key e introduciendo la licencia que nos ha enviado PRTG que hemos contratado podemos hacer clic en save y en poquitos segundos ya vemos que tenemos la nueva licencia en mi caso 500 sensores muchas gracias por la visualización y un saludo